América, Radio América, Radio América Visión América, Radio América, Radio América Visión Y te acompaña noche y día, con su música y poesía Desde Chile con amor Y te acompaña noche y día, con su música y poesía Desde Chile con amor América, Radio América, Radio América Visión América, Radio América, Radio América Visión Radio América Entre letras y canto Entre sonrisa y besos Con un amor de años rasgando mil silencios Entre miradas y abrazos Entre caricias y sueños Queridos amigos Les presentamos un programa de divulgación cultural Cuyos temas son la poesía y el canto Dos ramas de un mismo árbol Que a menudo se enredan y separan Cada semana introducimos a un poeta O un cantante Hablamos de sus creaciones Estilo y vida Dedicamos también un espacio a la poesía de la semana Y nos deleitamos con una canción Cuyo texto ha sido escrito por un miembro del grupo Entre letras y canto Junto con un poema que vale la pena recordar Bienvenidos al programa y a la radio América Visión Y América Santiago Hay una melancolía en las letras de Manuel García Una tristeza en su mirada Su canto es un barco que zarpa de noche A buscar la mañana Algo lo persigue, lo acosa Como la letra de la canción El Bufón Que es una imagen atrapada en un espejo Un recuerdo en el recuerdo Que se esconde cuando abre la puerta Y deja detrás Un aroma de flor De luz Y de esperanza Y sin embargo no está Nada Ni nadie lo alcanza Manuel García Se busca a sí mismo En un pasado que ya no existe Y que se abre como un libro de páginas blancas Para que escriba sus letras Como el viejo comunista Que mira desde su ventana Y confunde las palomas Con el humo que emana de su boca Como nubes prisioneras Y sin alas Manuel García Canta a la nostalgia De lo que fue Y ya no es Y con él Se espera siempre que llegue Como un tren atrasado Y sin destino El alba No Tiene Tuvo un nombre primogénio Hay alguna gente Que lo confunde Con el viejo guitarrista Que así se cantó alguna vez Porque nos lo sugirió Un personaje Que no quiero nombrar Y no era yo El que la cantaba La canción Sino un compañero De la banda Pero el nombre del viejo comunista Se llamaba Extrañas coincidencias Porque en la segunda estrofa El viejo comunista Se encontraba Con un compañero De colegio Que era de derecha Está basado eso En el encuentro De En el libro Gracias El forastero El padre de Gabriel El señor Romero Se encuentra con el señor Morán Romero es un hombre De pueblo Poeta Hombre que trabaja Como tinterillo En una fábrica de fruta O algo así De exportación de fruta Y Morán Es un general terrible De derechas Pachas A rabiar Y se encuentran los dos Y se dan cuenta Que cometen un error Al encontrarse Pero sin embargo Las coincidencias Los hacen coincidir En una casa Para tomar el té En la casa De uno de los dos amigos Entonces Esa historia Siempre me conmovió Y como En el año Después de que cayó el muro En el año 95 96 Todavía se seguía Redefiniendo El sentido más Este Ideológico De la izquierda Afectada por la caída Del muro de Berlín Había muchas contradicciones En los intelectuales Y muchas Y muchas zozobras Y muchas diletancias Y muchas dudas Y preguntas Eso me daba A vuelta a mí En el corazón Entonces Este viejo comunista Se encuentra En una segunda estrofa Con este otro amigo Y al final La canción completa Duraba como 10 minutos Entonces Yo fui cortando Cortando estrofas El original Que respalda Todo lo que estoy diciendo Lo tiene Sebastián Moreno Que es un documentalista Que hizo La ciudad de los fotógrafos A quien yo le regalé El facsimil original Y dice Extrañas coincidencias Después borrado El viejo comunista Y la estrofa Del encuentro Con el amigo Tachada Así en líneas Entonces Los que andan Por ahí Pensando que la canción Era otra cosa Y que yo después La cambié No sé para qué Porque algunos piensan Que yo cantar El viejo comunista Quedaba bien No sé con quién Porque mira Es lo que menos Me ha traído Concierto Y ahí viene Esa circulación La gente Terrible Luego Luego la canción Respondía también A una pregunta Que hacía Silvio Rodríguez Son varias cosas Por las que se hace Una canción Silvio Rodríguez Pregunta en el disco Domínguez Que él hizo la serie Silvio Rodríguez Domínguez En el disco Domínguez Tiene una canción Que se llama El reino del tiempo Donde él Pregunta Y dice Nadie sabe Qué cosa es el comunismo Y eso puede ser Pasto de la locura Nadie sabe Qué cosa es el comunismo Y eso puede ser Pasto de la censura Balseros, navidades Absolutismo A propósito del Cuba De ahora Absolutismo Bautizos, testamentos Odio y ternura Nadie sabe Qué cosa es el comunismo Entonces Todo eso daba vuelta En mi cabeza Cuando escribí la canción Y finalmente Si terminamos Dialogando con Silvio Rodríguez En la misma canción Hace poquito Para el disco Caminante Entonces por ahí Como dicen ustedes Los de los del otro lado De la cordillera Dillera Coya Quiero tocar el sol de noche Una palabra tuya Me está quemando el pecho Y está todo en calma ¿Cómo es que me da miedo? Una mirada tuya Me está incendiando todo Y estoy buscando a tientas Un beso de algún modo Quiero tocar el sol de noche Llorar lunas nuevas Enteras De amor Quiero tocar el sol de noche Viajar en tu pelo Del miedo al valor A una pregunta tuya Sentado en nuestro lecho Respondo con las manos Desnudando tu cuerpo Será un segundo eterno Sufrir de amor Por dentro Chorreando entre los dedos Lo que dicen los huesos Témpera Difícil pensar sin hablar Difícil Hacerse un lugar En los labios Al toro Si no es por los cuernos Difícil Llevarlo arrastrando Al infierno Yo vi las estrellas De día brillar Más que nunca En un cielo de lienzo Me acuesto pensando En mis huesos Y echo De menos Tu peso Y tu cuerpo La sangre Que va al corazón Es témpera roja Que endurece el tiempo Busco Tus huellas digitales Para pintar Árboles Como los ciegos Para arrancar De los cristales A tus pensamientos Que son Mis gigantes 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 Difícil tratar de decir Si no es con las manos Gritando en los muros Nos mueve la estructura azul En la esquina De alguno De esos dibujos El día corriendo veloz Con las piernas De boscos Y brazos De cartón Mi niña Se compra un vestido Y todo el país Me parece distinto Mi niña Se pone el vestido Y se lo quito al tiro Por darle un sentido Gigante Gigante Difícil tocar la guitarra Difícil tocar la guitarra Si el papel mural Se desprende por nada Difícil hacer el amor Sin sentir que nos agarramos A de una tabla Si la vida Si la vida es como un naufragio Que sea feliz El que pasa remando Que baile la Virgen María Entre tanto Pero que baile con el diablo Para arrancarle los cristales A tus sentimientos Que son mis gigantes 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 Hablar de ti Subiendo el cerro El frío se adueñó De mi actitud Y mi gesto Cruzando mis brazos Contra el pecho En la noche Como un niño enfermo Despeinaba el viento Tu salud Y nos ladraba Un perro Y todos Los barcos Con su luz Alumbraban tu pelo Yo solo quiero Que recuerdes eso Que fui un pasajero Allá entre tus sueños Que fui un pasajero Porque hablar de ti Es desterrarse A los paisajes Que me acuerdo Como intentar hallar La llave de tu voz En los dominios De un secreto Me está dando pena Esta canción Que solo era Un recuerdo De todas maneras Me gustó Rondar el cementerio Te hablo de eso Te hablo de aquello Te hablo por eso Que fui un pasajero Allá entre tus sueños El viejo comunista Un viejo que fuera comunista Se sienta a fumar La tarde entera Mientras buena lluvia Cae afuera Con voz desnuda El viejo piensa ¿Por qué coincide en su ventana Palomas grises Con la pena Que fumara? Torna sus ojos A un día lejos Cuando un libro Un beso Una muchacha Un pensamiento Cree que ya nada Lo sorprende Que se curó de espanto Desgastó el llanto Recordó canciones Que cantaba Y conversaciones Con amigos Hasta el alba Recordó la esquina De su casa Cuando dijo adiós Y vi a su madre Que lloraba Y ahora en sus ojos También llueve Pues le sorprende Que aún le duelen Los años La vida Su amor Aún le duelen Reflexión sobre Manuel García Hay una melancolía En las letras De Manuel García Una tristeza En su mirada Su canto Su canto es un barco Que zarpa de noche A buscar la mañana Algo lo persigue Lo acosa Como en la letra De su canción El bufón Que es una imagen Que es una imagen Atrapada en un espejo Un recuerdo En el recuerdo Que se esconde Cuando abre la puerta Y deja atrás Un aroma de flor De luz De luz Y de esperanza Y sin embargo No está Nada Ni nadie Lo alcanza Manuel García Se busca A sí mismo En un pasado Que ya no existe Y que se abre Y que se abre Como un libro De páginas blancas Para que escriba Sus letras Como el viejo comunista Que mira desde su ventana Y confunde Las palomas Con el humo Que emana De su boca Como nubes prisioneras Y sin alas Manuel García Canta la nostalgia De lo que fue Y ya no es Y con él Se espera siempre Que llegue Como un tren Atrasado Y sin destino El alba Quizás Viva en un sueño Desvelado Por sus propias historias A menudo mustias Y a veces Pocas veces Alegres En la intransigencia De la desesperanza Su repertorio Está hecho De vocaciones Nebulosas Donde todo Se confunde Ligeramente Transmitiendo Una sensación De sueño Y vigilia De lamento Y espera Manuel García Evoca El mar En la danza De las lébulas El amor Con todos Sus malentendidos Y deseos No expresados En María Donde canta Con su voz Clara y frágil Si ahora mismo Yo me voy No te pongas No te pongas a llorar Nuestra historia Es mucho más Que la historia De un final O la imposibilidad De ser Tenme carcelero Porque nunca Él tuvo un amor Que lo quiera Y lo bese mejor Manuel García Y sumergido Y sumergido En estos sentimientos Nos escribe En pánico Los espejos Se secaron En la casa Abandonada Y el espacio De violines Se volvió Telas de araña Y al hacerlo Nos deja entrar En su mundo Y agrega Si en sangre tibia Se muere No te desesperes Porque yo también Lloraba Y esta estrofa Que es el estribillo De la canción Se repite Cuatro veces Describiéndonos Un mundo Que fue Y ya no existe Y que fue el suyo En la misma canción Pánico Nos habla De los dibujos De la alfombra Y las miradas De una estatua Como si nos describiera La soledad Encerrado En la casa Lejana De su infancia Y estas imágenes Nos describen Tiempos Vividos En guerra Donde todo Está en peligro También La vida misma Pero las causas Del drama Eran desconocidas Para él Y otros jóvenes Que vivían Los reflejos De una realidad Que se desmoronaba Manuel García Nació el primero De marzo Del 1970 Y creció Durante los años Oscuros De la dictadura Dedicándose Desde muy joven A la música Una brisa de ayer Que detiene el tiempo Un aroma celeste Con sabor Enero La espuma De una magia Llama a lo lejos Y nuestras horas Están llenas De viejos recuerdos Y todo Un ausente Presente En silencio Un pétalo blanco Que borra El momento Y volvemos A ser Lo que fuimos Viviendo Muriendo En cada respiro Como lo hace El viento Quedarme desnudo Delante Delante El espejo Y saber Que soy Otro En el mismo Cuerpo Tan lleno De vida Tan lleno De miedo Tan cierto De todo De todo Lo incierto Y pensar Que fue ayer Que te dije Un te quiero Que te busque El amor Y te roje Un beso Pero todo Lo lleva El viento Y el tiempo Hasta Cada mirada Que rompió El florero Y pensar Que fue ayer Que te dije Un te quiero Que te busque Que rompió Que rompió El florero Que rompió El florero Tanto creo en ti En el duelo De tu amor De tu amor Yo tengo Un huerto De manzanas Acrobacia En verde fuego Desde el día En que te vi Rosas Dobles 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 horas Dobles horas A través de las historias Tanto creo en ti Tanto creo en ti Que dormido Muerto Sueño Hasta despierto La luz De los dos Nuestra casa Y la luz En el duelo En el duelo De tu amor Cuelgo de un árbol La guitarra Pero el viento La recobra Como un ave Para sí En el río Los que el teúes Atraviesan Las campanas En el campo Hay una estrella Que parece un querubín Tanto creo en ti Tanto creo en ti Que mis pensamientos Veo en el futuro Un jardín Florecer Flores En el duelo De tu amor Febrero Piensa en la ventana Y viendo caer el agua Sueña un barco Para ti Un ratón Cruza en silencio Deja huellas Y una carta Que aún Espera por ti Tanto creo en ti Tanto Que escribí cartas Como sueños Como si me fuera Un extraño país Imaginado por ti Tanto creo en ti Tanto creo en ti Un rey Y un diez Temprano El mismo organillo En la entrada Del callejón Hizo volar La canción Que en invierno Nos despertó Y al escucharla De vuelta La página 32 Del libro Donde pusiste Los pétalos De una flor Y cuando los vi Algo brilló Algo de ti Que había olvidado Y cuando los vi Algo brilló Algo de ti Que había olvidado De noche De noche el viento Que sopla Escondido En el corredor Hizo volar Unos naipes Que había en el velador Y al ordenarlos De nuevo Y dejarlos Junto al reloj Aparecieron los signos Que el tiempo Ha guardado Y vi un corazón Y vi un corazón Un rey Y un diez Y me acordé De esta historia De amor Y vi un corazón Un rey Y un diez Y me acordé De esta historia De amor Poesía de la semana Canción del pirata De José Despronceda Con diez cañones Por banda Viento en popa Toda vela No corta el mar Sino vuela El velero Bergantín Bajel pirata Que llaman Por su bravura El temido En todo el mar Conocido De uno Al otro Con fin La luna En el mar Riela En la luna Gime el viento Y alza En blando Movimiento Olas De plata Y azul Y ve El capitán Pirata Cantando Alegre En la popa Asia A un lado Al otro Europa Y allá A su frente Estambul Navega Velero mío Sin temor Que ni enemigo Navío Ni tormenta Ni bonanza Tu rumbo A torcer Alcanza Y a sujetar Tu valor Veinte presas Hemos hecho A despecho Del inglés Y han rendido Sus pendones Cien naciones A mis pies Que es mi barco Mi tesoro Que es mi Dios La libertad Mi ley La fuerza Y el viento Mi única patria La mar Allá Allá Muevan Feroz Guerra Ciegos Reyes Por un palmo Más de tierra Que yo Aquí tengo Por mío Cuanto abarca El mar Bravío A quien Nadie Impuso Leyes Y no hay Plata Sea cualquiera Ni bandera De esplendor Que no sienta Mi derecho Y de pecho A mi valor Que es mi barco Mi tesoro Que es mi Dios La libertad Mi ley La fuerza Y el viento Mi única Patria La mar Allá Dos De barco Viene Es de ver Como vira Y se previene A todo trapo A escapar Que yo soy El rey Del mar Y mi furia Es de temer Y en las presas Yo divido Lo cogido Por igual Solo quiero Por riqueza La belleza Sin rival Que es mi barco Mi tesoro Que es mi Dios La libertad Mi ley Y la fuerza Y el viento Mi única Patria La mar Sentenciado Estoy a muerte Yo me río No me abandone La suerte Y al mismo Que me condena Colgaré De alguna antena Quizás En su propio Navío Y si caigo Que es la vida Por perdida Ya la di Cuando el yugo Del esclavo Como un bravo Sacudí Que es mi barco Mi tesoro Que es mi Dios La libertad Mi ley Y la fuerza Y el viento Mi única patria La mar Son mi música Mejor Aquilones El estrépido Temblor De cables Sacudidos Del negro mar Los bramidos Y el rugir De mis cañones Y del trueno Al son violento Y del viento El rebramar Yo me duermo Sosegado Arrullado Por el mar Que es mi barco Mi tesoro Que es mi Dios La libertad Mi ley La fuerza Y el viento Mi única patria La mar Este Es uno de los poemas Más conocidos Del romanticismo español Que a su vez Esconde una protesta A la vida Y los valores De ese tiempo Fue parte Del libro Poesías Publicadas En 1846 Y nos habla De independencia Y libertad De los desheredados Entonces Que para vivir O sobrevivir Tenían que echarse Al mar En busca En busca De aventuras Que en muchos casos Terminaban En tragedia Resumida En la figura Del pirata Como se expresa En la estrofa Que dice así Que es mi barco Mi tesoro Que es mi Dios La libertad Mi ley La fuerza Y el viento Mi única patria La mar Que encierra en sí La esencia Y que es repetida Cuatro veces En el poema Queridos amigos Terminamos Aquí Con La poesía De la semana Muchas Gracias La poesía O el escrito Seleccionado De esta semana De nuestro muro Entre letras Y canto Es de un querido Amigo y poeta De España Miguel Tomás Del Olmo Lara Y su poesía Dice así Todas las cosas Tienen su como Y su por qué Su momento Su lugar Aunque a veces No lo logremos Entender Porque no todo Es lo que parece Ni se percibe Con la claridad Adecuada Nosotros solo Podemos ir juntando Las piezas Del puzzle De la vida Buscando Los matices Y la esencia Del ser Y estar El saber Encontrar Esas fuerzas Inquietudes Propósitos Y ganas De saber Reinventarse Todas las veces Que sean necesarias En los días De lluvia Deberemos Aprender a bailar Aunque nos mojemos En los de sol Buscaremos Un lugar Donde protegernos Para no quemarnos La piel Así Día a día Nos iremos Poco a poco Reencontrarnos Un poco más Y un poco mejor Sin prisa Pero sin pausa Solamente debemos Aprender a caminar Disfrutando del viaje Sabiendo respirar En la continuidad En la continuidad De nuestro programa Vamos a escuchar Ahora al poema Ganador de la semana Concurso que llevamos A cabo En nuestra página De Facebook Entre Letras y Canto A la ganadora De esta semana Es Oneida Pérez Ofli Con su poema Ventana De Tiza Para todas Para todas Aquellas personas Que deseen Participar No tienen Más que Enviar Su poema Al grupo De Facebook Entre Letras Y Canto Y allí serán Evaluados Muchísimas Gracias Tiza Tiza Son las nubes Tiza Es El sol Tiza Sus Abejas Que van De flor En flor Tiza Las estrellas Entre la noche De Tiza Llegan Con su Esplendor Sobre Montañas Pintadas Con pasteles Multicolor De Tiza Es Mi Ventana De colores Sus cristales Para observar Sus mañanas Y del río Sus caudales A su lado Donde Pesas Bien Tiznado Con Con Mis Tizas De jugar Tizas Tizas Cielo Tizas 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 Hue Tizas 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 Con manos manchadas de tizas por pintar una ventana De colores tan sutiles, memorias que lleva la brisna Tizas son las nubes, tizas es el sol Terminamos aquí con la edición del programa Agradeciendo a todos los oyentes, invitándolos al próximo programa Siempre en esta radio y en el mismo horario Informamos también que pueden seguirnos en el grupo Entre Letras y Canto en Facebook Hasta un nuevo encuentro, queridos amigos Silencio América, Radio América, Radio América Visión América, Radio América, Radio América Visión Y te acompaña noche y día Con su música y poesía Desde Chile con amor Y te acompaña noche y día Con su música y poesía Desde Chile con amor América, Radio América Radio América, Radio América Visión América, Radio América Radio América Visión Radio América Radio América Radio América